bueno chicos bienvenidos al nuevo vídeo en esta ocasión chicos pkxd sí tal cual o sea un nuevo juego que está bastante curioso dicho lo dicho chicos porque he entrado a mi casa no lo entiendo si no quería entrar y soy tonto va chicos presento mi casa feliquín yete sí que guapa que no que es broma que es una cosa tiene cero visitantes un like será el mío yo creo pero bueno va chicos entramos a la casa hacemos un mini tour no tiene nada básicamente porque me acabo de descargar el juego y eso está bastante interesante y nada chicos los invito a descargarlo está totalmente gratis en la play store así que está genial baja tenemos mi casa yo no sé qué y podemos ir directamente al centro vale este es el centro de la ciudad y eso el día de hoy chicos voy a explicar cómo conseguir el cofre el cual regala un montón de dinero como de oro y diamantes me han dicho no lo sé vamos a descubrirlo y para ello tenemos que hacer lo siguiente chicos tenemos que venir a esta zona tenemos que pillar esto tomarnos esto por aquí que nos da súper salto vale y ya con súper salto lo que hacemos es venir aquí bro soy tonto que me pasa no es tan fácil como aparece ahora tenemos que saltar en aquella pata ojo y igual me voy para el lado impresionante llegó chicos chicos vamos a ver que no puede ser tan tan complicado tenemos aquí genial y ahora es un salto recto 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 y se me dobla esto más que qué sé yo que la dignidad que ya me dejó que pasa es complicadillo chicos o sea no penséis que es fácil es complicadillo porque claro es súper sensible esto no sé si se puede configurar la sensibilidad pero bueno más chicos tenemos por aquí y ahora vamos a dar un saldico y ahí está suavecito es que no toca exagerarse porque si no pegas allá rebotas y te pegas muy duro así que eso va chicos esperamos que esto se quede quieto vale genial o sea lo tenemos hermanos y ahora lo que tenemos que hacer es ir a ese cofre que están viendo ahí no sé si están viendo el cofre chicos es el cofre misterioso el cual nos daría pues los los premios no 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 me caigo me caigo bro esto se comienza a mover y me da algo me vota me vota o sea me voy a votar esto tengo miedo no es que me terminó me terminó votando o sea efe que cosa hay un problema y es que no me puedo subir ahora sí que guay no puedo saltar de aquí a ya no llego no ni de coña ni de coña venga chicos a ver si me puedo subir o algo voy a intentar bro subeta ya feliquín no me puedo subir no me la jugué me la jugué chicos no pasa nada porque hacemos lo siguiente y si era por otra bebida energética la pillamos no la tomamos y ya tenemos altos y o sea no pasa nada chicos tampoco es para tanto también perdón a esos chicos por la por la manquesa pero es que eso me acabo de pillar de juego y lo estoy aprendiendo a controlar básicamente sí que es verdad que tienen que mejorar un montón la sensibilidad del juego bro ujo chicos porque me paso siempre alguien lo entiende porque yo no lo entiendo ahí está ahí está no entiendo por qué estando ahí arriba no no salta o sea no lo comprendo genial ahí está si no tienes ya está ya está chicos que no era tan complicado y ahora lo que hacemos es dar aquí un saltillo no caer aquí si no caer ojo bueno bueno voy a intentar caer aquí bro bro en serio en serio no me lo creo efe en el chat chicos efe en el chat o sea estando ya en la zona más cercana posible me caigo impresionante se me parece realmente impresionante sí chicos pues nos tomamos otro y a intentarlo nuevamente que no pasa nada que no cunda el pánico no chicos al punto ya saben dónde está sigue eso de repente mi personaje se pone a bailar nadie sabe por qué se motivó se motivó se motivó se motivó o sea tal cual va chicos ojo si se admite chicos que la sensibilidad de este juego no no es la mejor la verdad va chicos lo tenemos lo tenemos ahora esperamos que esto se quede quieto y vale lo tenemos y ahora en teoría vale lo tenemos ahí está chicos dos mil cien noventa y un pesos vale 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 ahí estaría chicos más cinco gemas ahí está genial ojo que sé eso una mesita para la casa bueno ya tengo set up chicos set up youtuber ojo bueno bueno pues eso chicos ahí estaría el cofre misterioso que guapo no bueno ya lo he pillado chicos está bastante y si pillarlo así que hermanos puntuar positivamente este vídeo con un pedazo de like para eso para para seguir trayendo este juego que está bastante curioso y podremos no sé jugar minijuegos yo no sé que si me dejan misiones o hacer trucos lo que me piden en los comentarios lo intentaré ser así que también muy importante chicos que si hay gente viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal pues lo invito a suscribirse a sacos ya saco paco y activa la campanita ya que esa forma youtube podrá avisar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like si alguien que like tonto lo sé chicos lo sé qué ha pasado bueno bueno qué es esto es que estoy descubriendo apenas todo chicos porque me parece todo una locura bueno qué es esto bro vale es como un digo yo que si es una tienda f o sea pensé que era otra cosa pensé que era como un salón de juegos o algo así bueno chicos que es una tienda del futuro ya está qué guapo los cascos estos no vale que hay cosillas por allí más chicos no no quiero comprar nada por el momento así que hasta luego no pienso gastar mi dinerillo saluditos venga chico yo creo que voy a casa voy a intentar colocar esto lo que me ganeo básicamente no sé cómo se ponga o se pondrá solo digo yo no sé chicos hay un problema es que no sé cómo colocar eso porque soy muy noob y no sé a ver quizás por aquí en casa ojo bueno bueno aquí chicos ajá lo tenemos lo tenemos vamos a intentar buscar lo que nos ganamos dios esto es para ponerle afuera que guapo no claro para ponerle afuera de la casa que que chulo llegó está bastante chulo chulito chulito y aquí tiene que estar lo que nos ganamos en teoría digo yo va está súper chulo chicos qué guapo qué guapote bueno en teoría está la entrada de la casa así que bueno tampoco es que sea muy grande la casa así que intentaremos hacer lo mejor posible chicos por decorarla básicamente así que no sé yo creo que voy a buscar lo que me gané o sea me refiero a la mesita gaming que no sé dónde está que no la veo me cago un tolla bro dónde se supone que está la mesita que me gané hola qué tal o buena tarde pues nada chicos aquí está la mesita vamos a hacer algo y es que vamos a hacer un salón solo de trabajo o sea de grabación chicos yo creo que lo voy a poner aquí este va a ser el salón de grabación chicos básicamente porque es lo más importante así que bueno aparte de mi cuarto obviamente porque es donde descanso pero me refiero que es el sitio de trabajo así que tiene que ser muy guapo así que yo creo que voy a colocar qué ha pasado qué ha pasado que yo no lo he puesto ahí me cago un tolla vamos a mover la mesilla aquí no pasa nada chicos vamos a hacer el estudio de grabación en esta zona vale así el computador en el centro así súper guapo ahí lo dejamos genial vale va cogiendo formilla la casa chicos también podría ser una serie en plan arreglando la casa que yo no sé qué así que puede estar súper guapo cosas importantes chicos la cama yo creo que mi cuarto lo voy a dejar al otro extremo para no pensar en el trabajo o sea me refiero sala de trabajo y lo más lejos posible la cama porque claro cuando estás en la cama no quieres pensar en el trabajo así que yo creo que dejaré mi cuarto aquí no mentiras es muy pequeño no este no este va a ser mi cuarto chicos 100% este cuarto súper pequeño así que yo creo que tal que aquí va a ser un cajón o sea me refiero es un armario muy pequeño pero bueno supongo que es un armario de estos para meter que se yo objetos o algo así vale vamos a dejarlo ahí que no pasa nada va chicos y yo creo que ya dejaré el vídeo por aquí esta es la primera parte estuneando la casita bro que guapo no si tengo setup para 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 tengo setup si que chulo chicos va acá está mi cuarto que guapo me gustó un montón este juego eh os lo digo muy en serio chicos me estoy enamorando saludos vale tengo mi setup aquí si que es verdad que necesito una sillita porque grabar parado es como incómodo vale chicos aquí es mi cuarto y puedo dormir no no puedo dormir venga pues nada chicos espero que les haya gustado un montón el vídeo también espero que les haya servido el tutorial para conseguir el oro chicos que no cae nada mal y los diamantacos así que hermanos ya sabéis un pedazo de like en este vídeo muy importante suscribiros al canal activo las campanitas seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción felikin jt en la tienda de fortnite recuerda que yo soy felikin chao chao